El Teatro Melchor Ocampo, ubicado en pleno centro de la ciudad de Morelia, fue la sede donde se llevó a cabo este fin de semana la clausura de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. La actriz Cecilia Suárez fue la encargada de conducir la ceremonia en la que se premiaron distintos trabajos cinematográficos que estuvieron en competencia durante la semana del festival. Algunos de los trabajos ganadores fueron Carne que Recuerda, de Dalia Huerta Cano como mejor cortometraje mexicano. El Varal, de Marta Ferrer, como mejor cortometraje documental. El Varal, de Marta Ferrer, como mejor cortometraje documental. Y Las Marimbas del Infierno, de Julio Hernández Cordón, como mejor cortometraje mexicano. El premio al mejor cortometraje mexicano a Las Marimbas del Infierno. Gracias, obviamente estoy nervioso. Agradecer a Cuber Valls, al gobierno de Marta Ferrer, que me apoyó, a los programadores de este festival por haber seleccionado la película a pesar de ser pequeñita. Y a Morelia, a todo el mundo, me tomo cariño a la película. Gracias. A su vez, Daniela Mitchell, presidenta del festival, agradeció a Alejandro Ramírez, director general de Cinépolis y a Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, por el apoyo recibido durante los nueve días de cine que se vivieron en la capital moreliana. Quiero decirles antes que nada que es para mí un privilegio, realmente un honor increíble, trabajar con Alejandro Ramírez, es un sueño, es el ideal de felicidad. Muchas gracias. Fue hace 16 años, justamente, en octubre de 1994, cuando hicimos nuestro primer evento cinematográfico en México. Y él me abrió las puertas a un mundo maravilloso, me inspiró, me enseñó el camino que habría de seguir con tanta felicidad. Muchísimas gracias, Enrique. Y finalmente, quiero agradecer también el invaluable apoyo de Jim Raymond, mi esposo, que desde el primer día que nos conocimos me ha apoyado siempre en todo. Y sin cuyas ideas y apoyo no hubiera sido posible, es de este festival. Muchas gracias, Jim. Por último, a todos los cineastas mexicanos que participan. Yo me siento muy honrada de compartir este escenario con ellos. El festival es para ellos y nos sentimos muy honrados y dichosos de pensar que el Festival Internacional de Cine de Morelia es el mejor festival para el cine mexicano. Gracias, buenas noches.